Bienvenidas a un video más de The Beauty Effect. Y el día de hoy voy a hacer una reseña, un review, de un producto que me llegó, que es el Double Serum Declarance, que es una versión, digamos, nueva. Es que la parte del dosificador lo que hace es que al sacarlo y al oprimirlo, por así decirlo, estamos uniendo dos cosas, aceite y agua. Y esto lo que hace es que hidratamos y humectamos la piel al mismo tiempo. El Double Serum es un suero que ayuda a reducir los efectos causados por el envejecimiento, el estrés y los factores externos, por ejemplo, como el sol, la contaminación y todo aquello que daña y envejece la piel. Ahora no nada más tiene 20 ingredientes, tiene uno más que es la cúrcuma. La piel se necesita regenerar, proteger, nutrir, oxigenar e hidratar. Y esto es lo que hace la cúrcuma, junto con los 20 ingredientes que ya tiene. Y un dosificador que es una maravilla, porque lo que tiene este es que, miren, es un dosificador que cuando lo giran, digamos, a la parte izquierda, van a obtener mucho más producto. Es una gota que libera de alguna manera mucho más suero. Y si lo giran a la parte derecha, vamos a obtener menos producto. Esto que hace, que cuando tienen una piel madura, van a querer mucho más producto. Sienten que de repente la piel no necesita tanto, o que tienen 25 años, la piel no necesita tanto tratamiento, pueden usar el dosificador que les da menos suero. Porque realmente van a estar usando la cantidad de producto que su piel necesita. Y no por aplicar más, quiere decir que funciona mejor. Es un suero que cuando lo aplican, van a notar que se absorbe muy rápido. Lo pueden usar en el día, se aplican después el protector solar o su crema hidratante, incluso el maquillaje, y se va a ver la piel bien hidratada, bonito, humectada, pero nunca con una sensación brillosa. Y en la noche, sobre la piel limpia, lo pueden aplicar y va a ser el único paso que pueden usar para nutrir la piel. Bueno, además no están ustedes ahorita para olerlo, pero el olor es delicioso porque no es un olor sintético. Pero, claro, lo que tiene muy bonito, que me gusta mucho, es que el precio versus calidad, me parece que es muy bueno. Porque estamos hablando de una marca francesa, muy bien pensada, muy bien investigada, con muy buenos resultados. Y se dan cuenta, compran un suero que les va a durar unos 4 o 5 meses. Y es un suero de muy buena calidad, que pueden estar seguras que va a darles un cambio total en la piel. Una vez ya que lo usen, van a notar como en 7 días, porque está estudiado, en una semana, van a empezar a notar que la piel se empieza a ver más firme, mucho más luminosa, radiante, se empieza a ver mucho más hidratada. Las líneas de expresión y las arrugas empiezan a desvanecer. Es una maravilla de producto. Y algo bien importante es, cuando lo apliquen, lo ponen en la palma de la mano, y es bien importante que calienten el suero. Y esto es solamente con las manos, lo van a calentar. Con palmadas, empiezan a aplicarlo en toda la piel. Lo pueden aplicar en toda la cara, incluso en el cuello. Si quieren, pueden dar toques hacia arriba. La piel es algo que se trabaja todos los días con disciplina, usando buenos productos. Y esta nueva versión me tiene vuelta loca. Y las invito a que lo prueben, que me digan en sus comentarios cómo sintieron el Double Serum. Ya está en punto de venta, en todas las tiendas departamentales lo pueden encontrar. Y esta es una reseña más de The Beauty Effect.